Miren esto, estoy tan emocionado Miren, miren Hey Joy Parece son como las What time is it? 7 de la mañana Parece que escuché una peladita Y miren Joy Estoy muy feliz Ya me parí La abracé y todo Pero me dice, no, no Dani, puedo traer el virus Llegó toda Desinfectando todo y todo eso Pero volvió, miren que linda Joy, I'm so happy you're back I'm so happy I'm so happy Estaba todo profundo Y yo escuché la voz de Joy Y yo, bueno, ya, demasiado Demasiado Y llega la parcerita, no, que no está Es una valiente, parces Es una valiente, de verdad que mis respetos You're so brave, you survived that You're so brave Unbelievable De verdad, impresionado Nos ha dado una lección de vida Esta pelada Ay, no, 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 no Lo máximo O sea, ella estaba en un hotel Y no sabíamos si iba a volver Porque acuérdense que después de estar en ese lugar todo feito Le tocaba salir a un hotel Para seguir un proceso Por si acaso Se infectaba del otro lugar O sea, pues es un protocolo que toca seguir No, y me esperé La verdad se estaba muy feliz Qué alegría tenerla de vuelta Y seguimos aquí, parceritos Día 81, 82 Ya no me acuerdo Pero bueno, voy a seguir durmiendo parceritos Y después hago el video Corre intro ¡Gracias! Debear 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 Los Dismunys La 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 Debería Debería Pues sí, dice que tiene el número de alguien que lo puede arreglar aquí Pues sí, hagámosle caso Si ustedes ven en un video que yo tengo Creo que es el blog número 2 o el blog número 3 Yo vendí mi televisor para comprarme esto Y no me alcanzó Mi mamá me dio de cumpleaños como 200, 300 dólares, algo así Para completar para este computador Que quise comprar uno súper guau Que sabía que iba a editar y iba a la vuelta al mundo Porque antes yo editaba en un computador Que era un Aspire 1, creo que era, una Icer Yo ponía exportar video Y se demoraba de 18 a 24 horas en que un video saliera Y yo no podía ver el proceso Entonces yo editaba ciegas Yo decía, bueno, voy a poner esto acá, voy a ver esto acá Ustedes ven los primeros videos y todos fueron en ese computador Los primeros como 3 Y yo lo único que hacía era aceleraba el video Y hablaba Y yo decía, ojalá quede bien porque no tengo ni idea O sea, yo no podía ver mientras estaba trabajando No podía ver el proceso Entonces era ciegas, era trabajar ciegas Claro, pues, parce, con esto ya yo me monté fuera en una nave Pero es que esto ya fue hace dos años Yo esto lo compré ¿Cuántos años sin esta laptop? Esta laptop yo la compré Como en enero Ah, no, pues, diciembre porque yo estaba cumpliendo años Por eso fue que mi abuela ayudó con un 300 dólares Fue unos meses antes de tu viaje, entonces No, pero un año antes Ah Entonces estamos hablando de diciembre de 2017 Ah, pues, claro, entonces, claro Un año antes de salir Ya lleva un año, o sea, ya va para dos años y medio El computador Pues no es viejo, ¿no? Está bien Pero, pues, si uno no lo limpia O sea, si uno no lo limpia, pues, baila ¡Claro a una pausa! No muace un macbook, es un HP ¿A tu 하면서 un macbook? ¡Pапata! ¡No, no! Es un Macbook No No, me refiero a dalgarse el macbook Pues no, vengan así, por favor En los bellos ¿Qué she da me tocas? Sí ¡Me voy a cagar! ¡Pero sí, ya he empezado a tener problemas con este computadorcito! ¡Por viejito! ¡Pista,ún niño! Y la gente, próéquense a comprar ese macbook ¿Seguro? Está de este lado. ¿Cómo? Le salgaste así, ¿verdad? Tienes cada razón. Farte, por eso es que usted es usted, huevón. Menos mal no lo abrimos. Vamos a limpiar esto. Es la tarjeta de memoria. Y no es el ventilador. Sí, entonces ya el computador está empezando a... Pues ya empieza a molestar. Y yo uso esto para todo, para todo. Para Excel, para Word, para... Quiero regresar a casa, para este momento. ¿Cuál es el daño? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sólo cerré bien. ¿Qué? Entonces, es bien si ponemos la teléfono a la s mystery center, ¿verdad? No, no. ¿Qué es tu, no, no? 95.00 Ok, muchas gracias. ¡Hace un buen día! ¡Gracias, Joy! Ok Como cuando desarmas todo y sacas pieza por pieza y cuando vuelves a armar y no sabes cuál va a dónde... Eso pasa con las motos. Tú desarmas la moto para limpiarle el filtro del aire o cambiar bujías y cuando vuelves a armar, si te sobra un tornillo, tú dices... Y después cuando algo te falle... ¡Ah! ¡Ese era el tornillo que me hacía falta! Pero lo loco es cuando estás manejando las personas que quizás, no sé cómo lo dicen, que se van, lo sienten y están manejando y sienten que su moto le falta algo, le está fallando algo... Sí, uno usualmente en las motos no va a sentir esos tornillos que uno quita porque son tornillos de carenaje pero hay tornillos que uno no puede perder, que uno no puede perder. Por ejemplo, hay un tornillo del aceite que uno quita para que todo el aceite salga del motor. Sin eso no tienes, no te sirve la moto para nada. Pues te sirve pero te la tiras porque la moto no puede funcionar sin aceite. Entonces imagínate eso. Bueno, ahí ya quedó. ¡Ay, parce! Bueno, lo intentamos y ahí lo rayé. Bueno, me voy a bañar. Hace rato el maño hasta ahora. Bueno, como ustedes saben, parceritos, ya llevo mucho tiempo con este computador. Es más, si ven de los primeros videos van a saber cuándo lo compré y pues lo que me tocó hacer para conseguirlo. Y es una nave pero ya hace rato que no lo estoy usando, entonces ya me lo estoy llevando para el lugar donde me dijo Joy que lo llevara para poderlo arreglar. ¡Achuu! Parce, se te cayó esto. Gracias, parce. Y también el pelo y la barba. Se sustuvo tanto. Pero bueno, parceritos. Ay, antes de que se me olvide, parce, voy a mostrarles lo que nos pasó ayer con la prueba del COVID-19 mientras yo llevo el computador. Chao, parceritos. Como ustedes saben, llegó Joy. Está por aquí Joy. ¡Hey, Joy! Bueno. Y el gobierno nos dijo que teníamos que... Esperen que estoy conectado en el envío. El gobierno nos dijo a Ángel y a mí, ustedes también tienen que hacerse la prueba. Nosotros como, what? Entonces, el gobierno mandó personas acá al hostal para que nos hicieran la prueba. Entonces, pues ustedes me van a acompañar a ver cómo es que es esa prueba. que nos van a meter en la nariz unos copitos para ver si tenemos COVID-19. ¿Listo? Parce. Voy a dejar la cámara por aquí. Ojalá no me la roban. Ojalá no me la roban. Ojalá no me la dejo. Ojalá no me la dejo. Qué obvio, parce. Que hagan la prueba. Una es la que en el barrio. Pero aquí en Myanmar no aguanta, parce. Que miren lo que hacen aquí. Cerraron la calle completamente. O sea, desde allá hasta allá. Está cerrada y a todas las personas en el barrio le van a hacer la prueba. Ojalá, estamos acá todos haciendo fila. Parce, qué nervios. Parce, me estoy alejando. Parce, se va a ir la señal porque estoy lejos del hostal. Lo bueno es que lo estoy filmándolo por acá, parce. Ustedes sí no se lo van a perder. Ah, bueno, entonces sí. Cerraron toda la calle. Desde allá hasta allá. Todo el mundo tuvo que salir. O sea, nos van a hacer la prueba. Básicamente la prueba consiste en que le meten a uno un... Un palito. Que es un copito, le decimos nosotros. Por la nariz hasta la garganta. Se lo restriegan a uno. Sacan la prueba y se la llevan. No se va a perder. No necesito que te pierdas la cámara. Ah, ¿me estás cerrado? Sí. Bueno, listo, ¿no? No. ¿Aquí estáis? Sí, bien. Solo para mí. Sí, bien. Disculpe No, no problem No síntomas, no fever, no cough Oh, gracias Aquí en ese recuadro vas a mirar allá la cámara, que es una cámara infrarroja y te van a preguntar por los síntomas Cualquier síntoma, dificultad para respirar en el último más, ¿has tenido? Fiebre Síntomas del COVID-19 No síntomas Within one week Hace una semana has sentido alguno de estos síntomas? En una semana ¿Algo más? Fiebre 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 Difícil respirar Difícil respirar No Dolor en los músculos Este es... Cabeza ¿No? Ok Entonces sí, mira, así como está ella, te paras ahí y hay una cámara ya, y ya ellos te dicen como bien, ¿viste? Dale Súper sencilla la prueba, me parece súper bacano, y además los manes súper queridos a tenerlo aún así ¿Algún? Ajá, bien Torceros, qué video, pero no nos hacen pruebas, me parece raro porque yo estaba preparado para que me metieran algo para la nariz, te los juro Eso es todo, yo también pensé que no se iban a meter algo para la nariz, yo estaba preparado No, 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 no You can do it, yo, you can do it You can do it You can do it El que está a punto de entrar es el japonés que acabó de llegar al hostal Es este mano Pero igual me parece muy raro porque le preguntan a uno y si uno puede decir no No, o sea, es a criterio de uno Y no uno puede decir mentiras A mí no me ha dado ningún síntoma A ti tampoco Pero si alguien le ha dado un síntoma, obviamente ahí puede decir mentiras Pero bueno, yo no sé Yo de verdad pensé que nos iban a meter algo por la nariz Hacernos la prueba, o sea, pensé que era eso Pero bueno Bueno, volvemos al envío, parceritos Allá con los parceros de motopolémica Ahí les sigo contando cómo nos va En nuestras aventuras alrededor del mundo No se demoraron nada Fue rapidísimo Miren cómo estaba por dentro ¿Se alcanzan a ver? Es que hace dos años no se limpiaba eso Con razón, se estaba recalentando Me cobraron 3 dólares Y me parece muy barato O sea, creo que máximo 5 Por mediado de trabajo Pero es muy bueno Parceritos, se me olvidó Y les cuento que Joy está cumpliendo años El lunes 25, ¿cierto? Entonces salimos a comprarle globos Un sombrerito ¿Qué más? Le compramos a un spray de esos Como para hacer el show Para la hora loca Para la hora loca Y vamos a hablar con los peladitos de ahí De los salarios Y le damos una sorpresa a la parcera Y ya de resto Miren, esto parece como si Aquí no hubiera pandemia ni nada Parceritos, están como peleando Este sitio es el mundo Ya la gente usa el tapabocas en la garganta Claramente nadie lo usa en la boca Nadie, nadie Y las calles están repletas de carros De gente Así que toca ser más cuidadosos aún Con quien interactuamos Ya los restaurantes se están separando con cositas ¿Sí ven? Claro, entonces uno se sienta aquí Bueno, sigamos nuestra rutica Pero sí, ya el mundo está Ya el mundo entiende Hay un virus Pero no podemos cerrar Toca seguir la vía Y eso fue el día de hoy, parceritos Se nos cayó el pelo Se nos cayó la barba En un solo estornudo Lo último que hice Hicimos de vueltas por allá abajo Ángel ya con los regalos de la Joy Pues para la fiesta Yo no sé si ustedes se acuerdan Pero cuando antes yo roncaba mucho cuando dormía Pues bueno, los que ven los videos Saben de eso Y no he roncado hace rato Porque tengo la nariz siempre muy despejada Cada mes por ahí me estoy comprando uno de estos cositos Para aplicármelo todas las noches Y duermo como un bebé Bueno, baje de peso también Y no tomo alcohol Y bueno, muchas cosas más Pero lo principal Es casi que tengo la nariz súper despejada Quería contarles eso Es que ya no se me ocurre Qué más hablar, parceritos De verdad que no sé Me voy a volver loco acá Estoy aquí atrapado en este país No sé cuándo Hasta cuándo Esto es un desespero Ya, ya, subo Esto es un desespero, parcero No saber qué hacer El contenido Muy agradecido por Todos los que me acompañan Llega hasta cierto punto La cordura de uno ¿Qué tal que me toquen vivir aquí? Oiga, abranme, por favor ¿Saben qué he estado sintiendo? Como que esto me ha vuelto un poco débil Como que estar tanto tiempo encerrado No hacer ejercicio No moverme Dormir, comer Y estar en el computador Me siento débil Siento que Si me toca salir A coger la moto Y a seguir recorriendo el mundo No voy a ser tan fuerte Como pues era antes Me da miedo el contacto con la gente Me da miedo No sé, más retos Y más problemas Estoy como que mentalmente agotándome No es fácil Así que calor se siente Está haciendo mucho calor Pero si me hago entender Como que llevo tanto tiempo quieto Que tengo miedo de Otra vez salir A exponerme al mundo Y es que Se acaba la pandemia Y pues todos vuelven a la normalidad En cambio yo sigo aquí En este súper reto O sea, metiéndome a la India Recorriendo Pakistán Si me hago entender Entonces todo eso me ha estado dando En la cabeza re duro Pero pues No, pues toca seguirle dando O sea, yo sigo Yo sigo re firme Menos mal Los tengo a ustedes Para poderme desahogar Y que en un futuro Cuando yo Ya esté en la En mi casa Sí ya Cuando yo ya esté en mi casa Y le cuente la historia A mis amigos Pueda recordar estos momentos Y lo que sentía en estos momentos Que no todo fue alegría No, pero esperen Yo sé que el video está largo Un segundito ya Pero bueno Esperen Bueno, listo Miren, aquí Aquí arriba Pueden suscribirse Los que no consideran hacerlo Aquí Como por aquí Donde está mi mano Va a aparecer el video En donde pueden ver Estos videos Desde el inicio En orden Y por aquí En este espacio Va a aparecer En donde pueden conseguir La merca Esta es mi vuelta Y abajo en el enlace Está Patreon Parceritos Para los que quieran Ser parte del contenido De los firmes Un abrazo Parceritos Chao